Su nombre proviene del náhuatl cacomíxtle, que significa medio felino. Este animal que comúnmente encontramos a los alrededores de nuestros hogares, en los parques o cerca de ríos y barrancas, tiene hábitos nocturnos. Es un excelente trepador gracias a sus garras y agilidad. Esta es una de las especies que más convive con el ser humano debido al crecimiento de las ciudades. Y aunque su presencia en ocasiones genera temor en algunas personas, su existencia es vital para nuestro entorno. Estos animales también son omnívoros, igual que las arigüeyas, se alimentan de todo y también nos ayudan a proteger nuestros alrededores de esos animalitos que se pueden convertir en plagas para nosotros. ¿Cuál es la forma de poder ayudarlos? Bueno, pues para empezar, si los vemos, dejarlos tranquilos. Ellos son súper tímidos. En el momento en el que nos ven, inmediatamente van a salir corriendo. Desafortunadamente, estos animales también son víctimas de la desinformación del ser humano. Incluso llegan a ser sacrificados porque las personas creen que pueden transmitir enfermedades. Si nosotros los molestamos, pueden mordernos y sí vamos a tener una inflamación bastante severa tal vez y si no nos cuidamos, una infección derivada de la mordida. Pero en realidad nosotros no podemos tener alguna enfermedad que nos relacione con estos animales. Pero así como el cacomixle, hay otro animal que también está muy cerca de nosotros. Se trata de la zarigüeya o el tlacuache. Una especie estigmatizada por su apariencia y por tal razón atacada hasta la muerte por el ser humano. Si es muy pertinente porque a veces entendemos que nosotros tenemos ciertos miedos o ciertas fobias y no conocemos de la especie, lo ideal es dejarlo en donde se encuentre y llamar a autoridades pertinentes. En este caso también podemos, inclusive si llegaran a capturar alguno, pueden cubrirlo bien en una cajita y llevarlo a alguna zona que esté relativamente alejada de su hogar. Eso al animal le quedaría de maravilla porque continuaría con su ciclo en la nueva zona donde lo dejarían. Gandhi decía que la grandeza y el progreso moral de una nación puede medirse por la forma en que trata a sus animales. Cada especie tiene un valor y aporte específico para nuestro planeta. Por ello la importancia del respeto y aprender a convivir con ellos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para Zed Noticias, Montserrat Navedo.